hola amigos bienvenidos a mi canal de aventuras con yaqui en este vídeo vamos a hablar de la ciudad de medellín una ciudad que a primera vista nos impresiona cuando llegamos ahí porque porque es una ciudad construida con ladrillo todas las casas son construidas con ladrillo esto me llamó muchísimo la atención claro hay algunas casas que son construidas con un bloque pero prácticamente todas son construidas con ladrillo tú vas por la ciudad y ves todo naranja prácticamente entonces vamos a hablar de esta ciudad porque construida de ladrillo qué es lo que la hace interesante esta ciudad acompáñenme en esta aventura por tradición los españoles usaban profusamente el ladrillo en sus construcciones y la tradición se mantuvo también se construye por gusto arquitectónico en bogotá y medellín a finales del siglo 19 las personas de dinero empezaron a edificar sus residencias en algo que llamamos estilo inglés que es una imitación de las casas de estilo tudor pero usando ladrillos debido a que la madera se consideraba y se considera material de pobres o de casas rústicas de campo y la piedra era demasiado cara y difícil de conseguir el efecto es bastante interesante y se mantuvo como indicación de buen gusto existen muchas razones por la cual está construida esta ciudad con ladrillos un claro ejemplo es eeuu en eeuu se utiliza mucho la madera porque la madera abunda entonces muchas muchos edificios y casas están construidas con madera igual pasa en medellín existen muchas ladrilleras es por eso que se les hace más fácil construir con ladrillo además construir con ladrillo es mucho más económico que construir con bloques pero de que está hecho el ladrillo el ladrillo está hecho de barro de barro y agua este es un proceso que pues que tiene que pasar para que eso ya quede construido pero se ponen a pensar realmente es bastante seguro construir en barro o en ladrillo pues realmente sí si no no hubieran edificios de 30 pisos construidos con ladrillo los edificios casas tienen como el mismo color son ladrillos y aquí no los pintan no las pintan no pintan sino al mero frente el resto es así mire para arriba ajá para que todo es igual pero es el color del ladrillo no lo pintan por economizar o porque tienen que dejarlo así para que la ciudad se vea igual ah no porque ellos dicen que es un gasto inútil ah entiendo aquí dice que es un gasto inútil aquí la fachada es la pinta para que se vea bonita mire si pero usted mira los lados si los lados todos están así construyen mucho de ladrillo por lo que veo entonces porque casi todos están así pero ese ladrillo de que es? de que material? ese ladrillo es tierra el ladrillo es un hacen una masa y forman el ladrillo y lo calientan en un tejado lo queman interesante es más económico construir el ladrillo entonces? si es más económico construir el ladrillo y eso depende como el terreno la firmeza que necesite para la fuerza que va a ser pensé que no es una era tan resistente entonces aquí los todos los edificios 8 y 2 son compras lunas y borrados en ladrillo interesante no pensé que Medellín tenía eso mira, mira para el fondo ajá ya todas las construcciones, todo el ladrillo las casas arriba de las comunas o de tabla? de tabla de tabla En bloque, en bloque es más firme y es más caro, es más firme para construir en él, pero también es más costoso. ¿Ha escuchado de la sierra? No, no he escuchado. ¿No he visto documentales? No, no he visto documentales de la sierra. ¿Ahí es la sierra? Eso es plomo por arriba. ¿Todo eso es la sierra? Sí, la sierra. Eso era como lleno, eso era conflictivo primero. ¿Era qué? Mucho conflictivo. Desde que usted iba subiendo, sentía que estaba dando plomo al otro lado. ¿En serio? Así como en las películas, eso no era bueno. ¿Y ahora ya no es tan peligroso ahí? Ahora no, está la gente, pero no hay conflicto, no hay. ¿Y aquí en Medellín es bastante peligroso? ¿Se dan muchos conflictos? No, ya no. Primero sí, cada ratito usted pasaba, digamos, por más rico que por los populares. Ajá. Pasaba y se cogían a plomo porque sí o por qué no, porque ahora no dijo, porque tenían sus pleitos. Ajá. Pero ahora no, ahora no es tan peligroso. Pero de aquí de Medellín, ¿qué barrios son los que uno dice, no, no vayas ahí porque es peligroso? Que usted diga no vayas ahí porque es peligroso, digamos, los populares, lo que es popular o popular 2, lo que es Castilla, y eso es. Y barrios antiguos, pero si usted va a barrios antiguos, ¿quién no puede acercarte? ¿No puedo qué? Llevar el teléfono. Ajá. O sea, usted sí lo lleva y usted filma, pero hay una plaza de aviso aquí y otra plaza de aviso allá, otra plaza de aviso acá. Entonces usted pasa y son, y cuando va la policía, toca aquí. O sea, ya saben. O sea, ya me quitan el teléfono. No, 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 me lo quitan. Pero usted no puede acercarse. Usted va a filmar, tiene que saber. Ajá. O sea, saber poder este teléfono. Sí. Usted no puede poder así a filmar. Ah, listo. Medellín es un distrito de Colombia y capital del departamento de Antioquia. Es la ciudad más poblada del departamento y la segunda más poblada del país después de Bogotá. Está ubicada en la parte más ancha de la región natural, conocida como Valle de Aburrá, en la cordillera central de los Andes. Para el año 2023, Medellín tenía una población de 2.6 millones de habitantes, 1.37 millones de mujeres, 1.22 millones de hombres. La industria concentrada en Medellín y su área metropolitana contribuye con el 60% de la economía del departamento. Es el segundo centro industrial de Colombia. La producción textil es la actividad emblemática de Antioquia y genera el 53% del empleo industrial de la región. Las principales empresas colombianas del ramo se originaron aquí. La habilidad del antioqueño para mercadear cosas es lo que le da fama de un buen negociante. La variedad de productos que ofrece y las múltiples facilidades de pago con que cuenta el comprador hacen de Medellín uno de los comercios más dinámicos de Colombia. En conclusión, Medellín es una ciudad bastante llamativa, no solamente por los habitantes, sino por la manera en que está construida. Claro está que estos edificios están así, sin repello y sin color, porque ellos se sienten orgullosos y es algo que identifica y hace diferente a la ciudad de Medellín. Tener los edificios en color naranja, que por cierto, a algunos le llaman la ciudad naranja. ¿Por qué? Porque no está repellado. Aunque el tener los edificios así, en la de yo, y no pintar, hace que sea más económico construir, ahorrarse dinero de esta manera en cuanto a pintura. A mí me llamó la atención, si ustedes van a Medellín también les va a llamar la atención este punto, porque la verdad sí está bastante interesante. Amigos, este ha sido todo el video, si les gustó, los invito a suscribirse al canal, si todavía no lo han hecho, denle like, compartan. Nos vemos en la siguiente aventura. Adiós.